Echame mis palomitas. ¡Jamás! ¡Ah, sí, mira, está la plana mayor! ¿Eh? ¡Saluda a la cámara! ¿Huracán, ya lista? Ya más que lista, ya para arranque. Esperemos nada más que no se vaya a mover este trailer. ¿Qué pasa ahorita? ¿Todo bien? Aquí hay de toda, hasta quien tira los lentes, los botones y todo. ¿Está listo, negro? ¡Ah, ya está! Estoy aquí con una amiga que tiró no sé qué. Todas las necesidades básicas. Para la guerra. ¡Ooo, qué pasó! ¡Yaaay! Seguro, frío. ¡Páquese la sangre! ¡No, frío! ¡No, frío! ¡Fáquese la sangre! ¡Gracias! ¡Gracias!